Música Esta casa están pidiendo 215, 4 cuartos, 2 baños En el garaje doble, sala comedora de alcoba, casi 2300 pies cuadrados Tiene piscina, tiene agua en la ciudad Muy bonita la casa, espectacular Con todos los electrodomésticos En una vía importante de Cape Coral Cerca de los hospitales, cerca de los centros comerciales Música La ciudad de Guadalupe Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2